Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimón! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán y los aventureros han llegado al otro lado de la isla. Después de una noche de incesante marcha a través de la selva, Boris Husbama Sar señala hacia un sitio cercano al mar. Ahí estaba el avión. Ya ve que no le mentí, Calimán. El moderno bimotor de reacción permanece semioculto entre las palmeras cercanas a la playa. Semeja a un gigantesco pájaro que reposa bajo la claridad del nuevo día. Ivanova, Lin Po, el gigante Tánio, el pequeño Abelkara, Misolín, miran con ansiedad el aparato volador sabiendo que es el único medio para escapar de la isla. Bien, quédense aquí mientras examina el aparato. Verremos si está en condiciones de volar. De eso no hay duda. El aparato está en perfectas condiciones y tiene combustible suficiente para llegar hasta Vales. ¿No es verdad, Tánio? El gigante oriental asiente con gesto de enfado mientras observa a Calimán, quien avanza hacia la nave. Si todo está en orden, podremos iniciar el vuelo ahora mismo. Quédense aquí mientras abordo la aparato. Calimán. ¿Eh? ¿No teme que aprovechemos la ocasión para escapar? ¿Escapar? ¿Y hacia dónde, Boris? El único medio de abandonar la isla es este avión. Si quiere quedarse aquí, hágalo, pero no lo empietaré, ¿eh? Ah, bien sabe que no estoy dispuesto a quedarme en esta maldita isla. Sí, lo sé, Boris, lo sé. Así que tranquilamente las puedo dejar solos mientras abordo el aparato. Solín, si algo malo ocurre, dímelo de inmediato. Sí, señor. Con paso firme avanza hasta el moderno pájaro de acero. Abre una de las portezuelas. Y aborda la nave. Boris Kuzbamazar se acerca hasta el sitio donde están los demás descansando. Ah, espero que hayan reflexionado respecto a mis palabras. Pero no fue así. Déjeme en paz, Boris. No pienso hacer ningún pacto con usted. Veo que la arma se limpó. Profesa, gran lealtad a Calimán. Tiene la fe puesta en ese hombre, pero pronto se dará cuenta que es un error. Déjeme en paz. ¿Y tú, Taniu? ¿Qué has pensado? ¿Yo? ¿Piensas seguir obedeciendo órdenes como un perro fiel? Cierre la boca si no quiere que le rompa los dientes, señor Boris. Estoy seguro que sabes que tengo razón, ¿no? De seguir al lado de Calimán obedeciendo sus órdenes terminarás colgado de una soga. Agusticiado sin misericordia alguna. No es fácil matarme. ¿Qué has pensado? ¿Seguirás obedeciendo órdenes aunque éstas te conduzcan a la muerte? ¿O aceptarás mis planes y seremos dueños de la situación? Taniu solo obedece mis órdenes. Aunque signifiquen la muerte. Déjenos en paz. Bien, bien. Si ustedes lo quieren así, no insisto. Pero pronto se darán cuenta de su error. El astuto árabe se aleja mientras el gigante Taniu agrega en voz baja y expresión nerviosa. Madame Limpo, ese hombre tiene razón. Qué suerte nos espera al seguir al lado de Calimán. Abandonaremos la isla. Llegaremos a Bali. Y ahí nos separaremos de Calimán. ¿Estás segura? Recuerde que Calimán es justiciero. Y jamás perdona a un enemigo. Es posible que nos entregue a la justicia. O bien que nos obligue a acompañarlo al lejano país de Kiwi. Y si así sucede, seremos juzgados y condenados a muerte. Calimán no nos traicionará. Descuida. Confía usted demasiado en él. Pienso, si no está cometiendo un error, Madame. Está usted enamorada de Calimán. ¿Y no se da cuenta que eso puede significar nuestra perdición? Mientras Calimán examina el avión semioculto en la playa, Boris aprovecha la oportunidad para despertar la duda en los aventureros. Con paso lento se acerca hacia la hermosa rubia Ivanova, quien descansa derrumbada en la arena. Ah, muy bien. ¿Dispuesta a emprender el viaje? Déjame en paz. Nuestra situación es curiosa y extraña, ¿eh? Usted, Limpó y Tánio, pertenecen a la organización criminal. Tienen órdenes precisas de matar al pequeño Abel Karam a cambio de jugosa recompensa, ¿no es cierto? Trataron por todos los medios de cumplir la orden, pero fracasaron. Yo, por mi parte, me sentía a salvo y seguro, camino aquí, llevando al muchacho a mi poder. Y Tánio nos encontró. Ese maldito gigante nos obligó a regresar aquí y nuevamente estamos reunidos. Solo que reunidos de manera amistosa y prisioneros de Calimán. Dígame, Ivanova, ¿también usted está dispuesta a morir? ¿Qué dice? ¿O acaso piensa que saldrá bien librado de esto? Si logramos abandonar esta maldita isla, me daré por satisfecha. No quiero volver a caer en manos de sus nativos y del francés. No me refiero al peligro que entra y hasta aquí. Si la conoces, espera, si viajamos a Bali. Somos prisioneros de Calimán. ¿Se da cuenta? Usted es el único prisionero. Yo no. Vamos. Así que usted se siente a salvo. Piensa que llegando a Bali, Calimán la dejará en libertad tranquilamente. ¿No es demasiado absurdo? ¿Qué trata de decir? ¿Usted lo sabe? Calimán la entregará a la policía cuando lleguemos a Bali. ¿Qué? Calimán no perdona jamás un delito. Usted trató de matarlo. Pertenece a una organización criminal. Y Calimán no la dejará en paz. Créanme. Terminará en un calabozo. ¡Déjame en paz! ¿Cree que exagero? Cuando se dé cuenta que digo la verdad será demasiado tarde. Estará en un calabozo en Bali. Solo quedando a ustedes prisioneros, Calimán podrá reanudar su viaje tranquilo y seguro de que no habrá más intercepciones. Él sabe que mientras a ustedes vivan, a ustedes libres, tratarán de darle muerte al pequeño Abel Karam. ¿Me equivoco? Ivanova lo mira con desconfianza. Sabe que aquel hombre es astuto y peligroso, pero su propia seguridad la hace pensar en aquellas palabras. ¡Ah! Resulta ridículo que siendo nosotros cuatro, nos dejemos dominar fácilmente Burkalián y vermitamos su victoria. Créanme, Ivanova. A usted, Limpo y Taneo terminarán sus días en un calabozo. ¡No lo creo! ¡Calimán ha prometido! Sí, 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 sí lo que ha prometido. Llevarlos a Bali y ahí separarse de ustedes. ¿No es cierto? Exactamente. ¡Ah! Asusté demasiado, Angelo. ¡Calimán miente! No quiere más problemas ahora y promete que les dará la libertad. Pero le aseguro que serán entregados a la justicia llegando a Bali. ¿No cree que debemos hacer algo? ¿Hablado con Limpo y Taneo? Sí, lo hice. ¿Y? En realidad, no debemos contar con ellos. Limpo está enamorada de Calimán. Cree firmemente en sus palabras y estoy seguro que aceptará todo. Hasta ir a dar a un calabozo guiada por sus sentimientos de amor. Pero nosotros debemos hacer algo, ¿no le parece? ¿Qué propone? Boris sonríe burlón. Se da cuenta de que sus palabras han encontrado eco en la hermosa rubia. ¿Aliarnos? Hasta de yo hallaremos la forma de encontrar la libertad, la venganza y... La fortuna. ¿Continúo o prefiero no escuchar más? Continúe. Dígalo antes de que Calimán regrese. Escuché. Debemos aliarnos para luchar contra Calimán. Evitar por todos los medios posibles llegar a Bali. O si así sucede, lograr liberarnos de él aunque tengamos que matarlo. No es fácil. Lo importante de una misión es estar dispuesto a realizarla. Después los acontecimientos van desarrollándose por sí solos. Debemos deshacernos de Calimán y abaterarnos del pequeño Abel Karam. ¿Y para qué? Creo que con escapar basta. No. No, preciosa. No. No es suficiente. Debemos escapar, pero llevando cautivo al muchacho porque ello nos dará el poder y la riqueza. ¿De qué habla? ¿Usted pensaba matarlo a cambio de 50 mil dólares? ¿No? Esa fue la cantidad que ofreció la organización si lo lograba. Pues bien, yo le ofrezco 10 veces más esa cantidad si al pequeño Abel Karam llega vivo a Kiwi. ¿Qué dice? Mi triunfo es tribanca. El muchacho se coronará en el rey de Kiwi. Entonces yo podré gobernar realmente a sus espaldas. Y me convertiré en el hombre más poderoso del Medio Oriente. Y entregarle 500 mil dólares a cambio de su ayuda no significará problema alguno. 500 mil dólares a cambio de unirse a mí y esperar el momento de atacar, a cambio de deshacernos de Calimán y viajar rumbo a mi lejano país. ¿Qué prefiere Ivanova? ¿Aceptar mi oferta o confiar en que Calimán la dejará a libertad llegando a Bali? Piense, piense que aunque cumpliera su palabra usted no ganaría absolutamente nada. La estación queda, las noticias, radio, baby. ¿Cómo está que dice la verdad? 88.7, baby. Me interesa vencer a Calimán y llegar aquí, güey. Esa es mi mayor prueba de que hablo en serio y cumpliré la promesa. Todo está en orden. El aparato está en perfectas condiciones para iniciar el vuelo. Decídase, que tenemos poco tiempo. Bien, de acuerdo. Estoy con usted, Boris. Pero... ¿Pero qué debo hacer? Esperar. Esperar el momento oportuno para matar a Calimán. Habrá esa oportunidad durante el vuelo. Estoy seguro, ¿eh, Ivanova? El sol de la mañana cae a plomo sobre la larga playa donde el moderno avión ha sido colocado de tal manera que la playa servirá como pista de despegue. Los aventureros permanecen en grupo esperando las órdenes de Calimán. El aparato está en perfectas condiciones y si bien no tiene mucho combustible, hay el suficiente para llegar a Bali. Entonces no esperemos más. Es peligroso seguir aquí pues los nativos de la isla y Monsieur Chalert pueden venir a buscarnos. No, no lo creo, Limpo. Monsieur Chalert estará dedicado a rescatar sus valiosas perlas. Además, no saben hacia dónde hemos venido. Calimán, quiero hablar contigo. Después, Solín. Ahora debemos disponernos de iniciar el vuelo. Pero es muy urgente. Tienes que escucharme. Bien, bien. De acuerdo, Solín. Pero hablaremos más tarde. Limpo. Lo escucho, Calimán. Suba al avión junto con Tanio. Acomódese en los asientos terceros. Vamos deprisa. De acuerdo. Vamos, Tanio. El gigante está desconfiado. Tus ojos fijos en Calimán. ¿Qué sucede, Tanio? ¿No pareces muy animado a abandonar la isla? ¿Qué prefieres quedarte aquí? No me toques, Calimán. No te acerques a mí. Veo que la rida de tu brazo ha secretizado, ¿eh? En verdad eres fuerte y vigoroso. Pronto estaré restablecido del todo y... Lo sé, lo sé, sí. Tendrás fuerzas para luchar contra mí. ¿Verdad? Tenemos un duelo pendiente, Calimán. No lo olvides. De acuerdo. Tarde o temprano terminaremos por luchar, Tanio. Pero ahora tienes que obedecer mis órdenes. Anda, sube al avión. No me toques, Calimán. Yo no admito. Tanio, obedece. No perdamos más tiempo y sube de una vez. Tanio, obedece sus órdenes, madame. Tanio, obedece. Anda, vamos. El gigante y la hermosa oriental avanzan hacia la puerta del avión y empiezan a abordarlo. Mientras Calimán exclama... Se dejaría matar por ella, ¿eh? Ese Tanio es fiel como un perro. Calimán, debo decirte algo muy importante. Después, alguien, después. Ahora tenemos que abordar el avión. Ivanova. Usted y Boris, acérquense. Ha llegado el momento de partir. Ustedes ocuparán los asientos de delante de Limpo y Tanio. De acuerdo, Calimán. ¿Estás seguro que hay lugar para todos? Por supuesto, Ivanova. Pero antes debo decirles algo. Sin duda desean llegar vivos a Bali, ¿no es cierto? Bien. Quiero advertirles que soy el único que puede conducirlos allá. No hay más piloto que yo, comprenden. Si quieren sobrevivir, tendrán que olvidarse de ataques traicioneros durante el viaje. Si algo me ocurre y quedo incapacitado para pilotar el avión, todos moriremos. ¿Entendido? Entendido. Pero, confíese que siente temor al estar rodeado de enemigos. Limpo, Tanio, Ivanova y yo mismo somos sus enemigos. ¿Qué sucederá si unimos nuestras fuerzas para vencerlo? Ah, Boris, estoy tranquilo. Sin mí no saldrán jamás de esta isla. Llevaré los controles del avión y cualquier incidente peligroso pondrá en juego sus vidas. Así que haremos un viaje placentero. Una pregunta más, Calimán. ¿Qué haremos después en Bali? Usted vendrá con nosotros, Boris. Lo queremos vivo para entregarlo a las autoridades de Kiki. ¿Y yo? ¿Qué hará usted conmigo, Calimán? No lo he decidido aún, pero es posible que ahí nos separemos. Y también es posible que... ¿Qué? Que las autoridades se interesen en usted, Ivanova. Después de todo, ha cometido graves delitos, ¿recuerda? Pero usted prometió salvarme. La salvé de morir en dos ocasiones, Ivanova. Le ayudo a abandonar esta isla y llegar a Bali, que no es suficiente. No he decidido aún qué hacer con usted. Para dejarla en completa libertad, debo tener la seguridad de que no intentará atacarnos. ¿Me comprende? No sé, comprendo. Calimán es un bardugo implacable. Jamás perdona al enemigo. ¿No es cierto, Calimán? Vamos, suba al avión, Boris. Y colóquese exactamente los asientos adelante del impoy y detalle. Adelante, súbanos dos. Ivanova y Boris avanzan hacia el avión. Y el árabe comenta en voz baja. Ahora se da cuenta que le digo la verdad. De seguir bajo las órdenes de Calimán, terminará en un calabozo. Él la entregará a la policía cuando lleguemos a Bali. Si es suave. Entonces debemos intentar. Shh, no hable fuerte. Debemos ser astutos y asperar el momento oportuno. Lo importante es que seamos aliados. Mientras abordan el avión, el pequeño Solín comenta... ¿Me dejarás decirte lo que descubrí? Bien, bien, Solín. Habla, pues. Boris planea algo contra nosotros. Trató de convencer al impoy y a Tanio para pelear contra ti. Ya no aceptó, pero el gigante está dudando. Bueno, pues Tanio obedece las órdenes del impo. No hay que preocuparse. Pero Boris habló después con Ivanova y alcancé a escuchar que decían... Debemos esperar el momento oportuno para vencer a Calimán y lograr nuestra libertad. Eso dijo Boris. Anda, anda, sube al avión. Ocuparás un asiento junto con el pequeño Belcar. Irán cerca de mí para protegerlos en dado caso. Ah, pero es que te digo que... Sí, sí, ya lo sé, lo sé. Boris e Ivanova tratarán de atacar. Pero no podrán hacerme nada. Solín, puesto aquí en el aire, atacar al piloto significa... La muerte es segura para todos. Calimán es el último en abordar el avión que se encuentra colocado en la playa cercano al mar. Cierra la puerta de entrada y observa a los pasajeros. Bien, señores. Vamos a iniciar el viaje. Ajusten los cinturones de seguridad ya que el despegue será un poco... violento. Podrá despegar. La playa no es muy segura que digamos y... Tenemos que despegar ya que solo hay esta oportunidad de escapar de la isla. Así que espero que vayan cómodos, amigos. Observa en los asientos traseros a Limpo y Tania, quien lo mira fríamente. Luego, a Boris e Ivanova, quienes ocupan los asientos siguientes. Y Calimán los mira tranquilo y sereno. Recuerden, una vez en el aire, el piloto debe estar a salvo de accidentes o sucesos que pongan en peligro su vida, puesto que si algo ocurriera, todos moriríamos. ¿Te ha entendido? Es ver a Calimán. ¡Vámos de una vez! ¿Tiene prisa, Boris? Descuide. En pocos minutos llegaremos a Bali. Luego, observa al pequeño Solín y a Belcaram, quienes ocupan el asiento de copiloto. Ajustense los cinturones de seguridad. Solín, vigila a nuestros amigos. Debes estar alerta para evitar cualquier sorpresa o peligros, ¿comprendes? Sí, mi señor. Desde aquí puedo verlos a todos. Bien, bien. Estamos listos. Bien, que disfrutemos de un buen viaje y que lleguemos pronto a Bali. ¿Qué peligros acechan en aquel viaje aéreo? ¿Llegarán a Bali? ¿Boris e Ivanova atacarán por sorpresa para vencer a Calimán? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa. ¡Aguien! ¡Suscríbete al canal! En el canal